No hubo agresión, como dice el señor alcalde, que hubo agresiones, le tiramos piedras en el crichet. Yo creo que ninguno, ni yo, ni ninguno de mis compañeros tuvimos la suficiente inmadurez de ponernos al nivel de ellos que ni siquiera nos daba la cara. Hubo gritos. Hubo gritos, solo hubo gritos y con las pancartas, que es lo que nosotros siempre vamos, con la verdad y que nos excuchen. Pero él solo hace desmentir esa mierda sobre nosotros. ¿Qué agresiones hubo? Porque no hay ningún vídeo en YouTube, ni ningún medio de comunicación que saliera una amenaza, una agresión. Porque hubo un... No hubo cordón policial. No hubo cordón policial. Solo él salió acompañado de ocho policías. ¿Para qué? Y los policías tampoco hicieron nada. Y tampoco hicieron nada, lo dejaron de la mano de Dios. Ahí lo tenéis. Y nosotros en ningún momento no nos acercamos a hacerle nada. Solo lo buceamos. Le dijimos que diera la cara. Que nos diera la cara. Que no se escondiera más. Que no se escondiera más. Que vino para nosotros, te llevábamos una corral y te vino para nosotros. Y nos dijo que si ahora no le sillábamos y le queríamos pegar. Y yo lo único que le dije es que no, que lo único que le dijimos era que queríamos un techo. Y que por favor que nos escuchara que había muchos niños pequeños que querían echar a la calle. Con prepotencia, vamos. Y con yo el móvil empezó a llamar a la policía. Y ya nosotros cogimos y nos fuimos. Vamos, que se emparó con mucha prepotencia, mucha estanería. Que se vino para nosotros y se puso enfrente de nosotros. En la plaza de Abacho, comprando a Los Santos. Las cuatro de nuestra corrala. A una compañera de una corrala dice que ha dado unas llaves. A la misma que... En Almendra. Hombre, yo mi opinión personal se lo merece tanto como a otros que estamos aquí. Pero ya que se la da una, a los demás, ¿qué pasa? También somos... No cumplimos ninguno de los requisitos. Eso se encarga a los servicios sociales de investigarlo. ¿Quién cumple a quién no? Para que sea a los servicios sociales. La Junta de Andalucía. A que tenga que saque los S porque no cumpla los requisitos o por lo que sea. No queremos vivienda ni gratis ni por la cara. Ninguno se ha negado a pagar. Pero, ¿qué pasa? Que se lo da una y las demás 300 personas, ¿qué pasa? Tenemos que seguir aguantando, que nos diga que le pegamos, que sienta amenaza. Pero hay gente que le da la llave. Porque hay mucha gente que la necesitamos. Como le dijo Espe, porque no se pasa por cada corrala. Y de lo que hay el día a día. Vale, aquí no he mandado ninguno con violencia ninguna. Ni ningún partido nos ha mandado. Vale, ni nos metimos con ningún partido político. Simplemente estábamos ya decepcionados de la manera que nos recibió aquel día en el pleno. Que lo único que decía era mentira tras mentira. Cuando nos ha interesado en ningún momento. Ella lleva mes y medio, pero yo llevo ya cinco meses. Y todavía no se ha dignado a acercarse por la corrala e informarse de las familias que están metidas. Porque habrá gente que lo necesita. Pero eso no somos nosotros los que lo decidimos. Para eso está Servicios Sociales. Para que trabaje. No para que se vaya a la colonia y tiren una casa y le den una casa y un puesto de trabajo. A la persona que le tire la casa. Eso sí que no es justo. Que se preocupe que hay mucha gente necesitada. Hay muchas criaturas chicas. Y ya se lo dijimos en otro pleno también. Que estábamos ya cansados de venir a pedirle y a rogarle. Y no vamos a pedir ni rogarle más. Porque esto es un derecho que nos corresponde como ciudadanos. ¿Vale? En principio lo que se pretende es que nos separemos. Pero poco va a conseguir de hecho. Porque las familias que realmente lo estamos necesitando, estamos ahí. Y no nos vamos a dejar fin por casín. Y encima quiere también que le paguemos la tasa de a través del empadronamiento. Cuando ya nos han sacado la tasa a pagar. Porque por lo menos con mis 3,30 euros se ha quedado. Es que hay que darle el suerdo de 50.000 euros. Ah, claro. Eso, y no, no cobraría 50.000 euros. ¿Qué es el suerdo? De 40, 50.000 euros. ¿Tiene un suerdo anticrisis? 50.000. Anticrisis. Hay que tomar un poquito de más conciencia de lo que está pasando realmente en las corralas. Y dejarse de tanto enchufismo. Y de tener trabajando a la prima, a la hermana, a la tía. Y que se acuerde de las de las corralas. Que necesitamos para darle de coma a nuestros hijos. ¿Vale? Que se dejen de tanto enchufismo. Que ya está bien. Que ya bastante han su pago del bote. Y hay algunos que están y no van. Exactamente. Y los que están no van. Que es que no tenemos que comer. Que llegan unas navidades y veremos a ver qué es lo que pasa con nuestros hijos. No gracias al alcalde. El alcalde hace muy poco por nosotros. Y con las corralas menos. Ayudame entre nosotros. Y me voy a limitar a decir más de cuatro cosas. Porque no quiero ponerme a la altura de él. ¿Vale? Eso no lo he dicho. Y yo eso no lo entiendo. Yo sí lo entiendo. Que hay mucho enchufismo en este ayuntamiento. Que ya va siendo hora. De que vaya relevando a gente. Que hay mucha gente para lanzar lucas. Ya no los de las corralas. Y no en general. Hay mucha gente en paro. Y con estudios. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, un caso en el ayuntamiento. Que me han dado un documento que no es válido. Y yo lo único que digo. Que si es un problema del ayuntamiento. ¿Para qué tiene a tantos inútiles allí trabajando? Yo no quiero ofender a ninguno. Pero al que corresponda. Porque ya está bien la cosa. Porque aquí hay personas con estudios. Y están en paro con mucho cargo de familia. Para que ahora vengan. Y nada más que tienen derecho a comer. Que si los primos. Que si los hermanos. Que si los tíos. Que si los sobrinos. Vamos a dejarnos ya de rollo. Que en tu casa entre el suerdo tuyo. Más el de tu señora. Vale. Que me parece muy lógico. Que estéis trabajando los dos. Pero no robando como estáis robando a Zaluca de esta manera. Que nos estáis dejando tirar por los suelos como ratas de cloaca. Que ya está bien. Rafael Lozado, ¿no? Era el... Rafael Lozado. El Rafael Lozado. Ha venido con el coche. Y se ha puesto a hacernos fotos. Pero ya cuando habíamos parado la manifestación y todo. Ya era la 1 y 5. Habíamos intentado entrar en el ayuntamiento. Para intentar entregar el papel del padrón otra vez. Y que nos ha dicho la policía que no. Porque tenía orden del alcalde de no dejar entrar a las corralas adentro. Y no nos ha dejado entrar en la puerta. Y no nos ha dejado entrar en un sitio público. Que yo creo que el ayuntamiento es público. Y como si queremos acampar ahí. Porque eso lo estamos pagando todos. Y no nos ha dejado entrar. Y es que nos han puesto ahí. Han venido sin coches para las 20 personas que éramos 30 personas. Y yo no lo veo normal. Tanta policía para nada. Y que se han puesto la puerta. Que no nos dejan entrar. Que como entrásemos no se iba a nada a detener. Que no, que no. Que por orden del alcalde que no entrásemos ninguna corrala. Claro, porque lo tenemos amenazado. Bajo multa. Que como entrásemos nos ponían multa.